Ah, hora de volver a casa. Me pregunto qué estará haciendo mi amigo Dagar. ¡Oh, Dios mío! ¡Ya casi está! Dagar, ¿sigues trabajando en ese experimento? Sí, esto tiene muy buena pinta. No lo sé, parece muy peligroso, Dagar, y no quiero que le pase nada a nuestra casa. ¿A qué te refieres? Va a estar todo perfectamente genial. Soy un completo profesional. Dagar, no estoy muy seguro, pero ten mucho cuidado, ¿vale? Vale, esto va a ser increíble. Ay, madre, esto es muy peligroso. No tengo ni idea de qué es lo que quiere hacer Dagar. Yo supongo que quiere hacer un descubrimiento científico que nos haga millonarios. Así podremos movernos a una casa mucho mejor. Pero viendo cómo va todo, parece que no funciona. Dagar, llevas como dos semanas trabajando en esto. Bueno, confía en mí. Cuando esté listo va a ser increíble. ¿Estás seguro? Parece que esto no va a ningún lado. Bueno, ¿quieres probarlo? Eh, ¿cómo hago eso? Ok, todo lo que tienes que hacer es pulsar este botón y debería funcionar. Espera, ¿qué? ¡No, no está funcionando! ¿Qué es ese ruedo? Oh no, Dagar, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué has hecho? ¡Nuestra casa ha explotado toda! Oh no, Nacho, parece que nuestro experimento no ha funcionado. Nuestro experimento, tu experimento, Dagar, nos has dejado sin casa por culpa de eso. Yo ya decía que iba a ser peligroso. Oh, Nacho, pero es que no tenía que suceder así. Lo único que queda de nuestra casa son esos bloques de madera. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora no tenemos dónde vivir, Dagar. Pero Nacho, ¿no tienes otra casa? No, Dagar, no tengo ninguna otra casa. Ahora somos unos sin hogar. Oh no, qué mal. Supongo que nos tendremos que construir otra casa en otro sitio. Ah, déjame recolectar por aquí toda esta tierra. Y tendremos que buscar un sitio para nuestra nueva casa. Ah, supongo que este será nuestro nuevo sitio donde viviremos. Voy a comenzar a construir la casa. Espera, Nacho, ahí no entro yo. No, es verdad, es una casa muy pequeña. Déjame que también la haré para que tú puedas entrar. Oh no, aquí vamos a pasar mucho frío. Pero ahora mismo es lo que nos toca, Dagar. No podemos vivir en ningún otro sitio. Nacho, te prometo que voy a solucionar esto. Ah, solo habría que hacer por aquí el tejado. Y Dagar, esta será nuestra nueva casa. Oh no, ahora no tenemos nada. Vamos a tener que dormir en el pasto que estará congelado. Sí, vamos a pasar mucho frío. Lo mejor es que nos hagamos unas camas de tierra también. Sí, yo creo que esto será mucho mejor. Bueno, en realidad este sitio no está tampoco tan mal. Oh, pero Nacho, yo no quiero vivir aquí. Yo quiero una casa de verdad. Ah, ¿sabes qué? Odio vivir en esta casa de tierra. Aquí no estaremos nada cómodos. ¿Por qué no vamos a buscar otra casa? Sí, yo creo que deberíamos de buscar algo por otro sitio. Si no hubieses explotado la casa con ese experimento... Estaba intentando hacer un descubrimiento científico. Ay, ¿ahora con qué dinero nos compraremos otra casa? Pero Nacho, ¿tú no tienes dinero? Sí, lo tenían todos los cofres de la casa. Eran muchos diamantes, pero habrán explotado. No creo que estén. Quizás si buscamos entre las basuras y los escombros podremos encontrar algo. De hecho, ahí está el cofre, aunque... Espera, Dagar, ¿estás viendo lo mismo que yo? ¿Qué? ¿Han resistido los materiales preciosos? Aquí hay esmeraldas. Estos son demasiadas esmeraldas. Y también mucho diamante. ¡Oh, Dagar, déjame reconectar todo el diamante! Está aquí, entre toda la tierra, entre todas las cosas. Más diamante. ¡Oh, yo tengo dos stacks de diamante! ¡Oh, tenemos muchísimos! Pero, Dagar, ¿cómo es posible que haya sobrevivido todo esto a la explosión? Bueno, Nacho, yo tengo una hipótesis. Y es que como realmente son materiales muy resistentes, han aguantado a esa explosión química. ¡Claro, el diamante es el material más resistente del mundo! ¡Eso lo explica todo! Creo que con estos diamantes podremos comprarnos una nueva casa. Sí, aunque seguro que nos costará mucho encontrar una que nos guste tanto como la anterior. Y no te lo vas a creer, Dagar, acabo de comprar nuestra nueva casa. ¡Wow, ¿en serio ya la has pagado? Sí, es toda nuestra, fíjate qué grande que es. ¡Vamos, Nacho, quiero verla y decorarla! Creo que te va a encantar muchísimo. Es mucho más grande que la anterior y, bueno, creo que se parece un poco con los materiales y tal. Pero, ¿estás seguro de que esta casa es nuestra? ¡Es demasiado! Sí, Dagar, me he gastado todos los diamantes que teníamos. ¡Vamos, vamos! ¡No puedo esperar a entrar! ¡Wow! ¡Qué bien se siente tener nueva casa! Hay un montón de habitaciones. Este sería el piso de abajo. Y, por ejemplo, aquí hay como una especie de hoguera. Aquí hay una habitación vacía. Aquí otra. Bueno, Dagar, en realidad la casa está vacía porque aún tenemos que mudarnos. Sí, hay que traer todos los muebles y cosas. Lo bueno es que podremos decorarla completamente a nuestro gusto. Nacho, creo que lo primero que tenemos que hacer es el baño, que será esta habitación de aquí. Creo que sí, esta habitación tiene pinta de ser como el baño y además tiene luz. Sí, por eso voy a colocar un suelo blanco. Le dará un toque muy elegante al baño. Es cierto, los baños siempre son blancos y creo que esta habitación es perfecta para ello. Solo habría que cubrir también todas las paredes con azulejos, de esta forma. Y aunque el baño sea un poco más pequeño, creo que será mucho más bonito. Sí, lo importante es que sea bonito. Pondremos esta puerta de abedul bastante clara para que se vea bien y comenzaremos a construir este sitio. Lo primero de todo y más importante es poner un inodoro, justo aquí con vistas incluso al campo. Dagar, así da gusto, ¿eh? La verdad que sí, Nacho. Importante también poner el papel higiénico y justo aquí al lado vamos a poner un espejo donde nos podremos ver. Nacho, te estás olvidando de la bañera. La bañera creo que también es muy importante, así que utilizaremos este hueco de aquí para ponerla. Y por aquí todo el sistema de cañerías. ¡Qué genial se ve! La verdad que este baño se ve súper lujoso. Nacho, falta por aquí un caldero para colocar el agua y lavarse las manos con su grifo y todo. ¡Oh, el baño creo que ha quedado increíble! Vamos, Dagar, hay que pasar a la siguiente habitación. Sí, vamos. ¿Qué quieres decorar lo siguiente? Yo creo que podríamos decorar el salón. Así que acompáñame por aquí, Dagar. Este será el salón porque es la habitación más espaciosa. Así podremos ponernos a ver todos la tele. Así que, Dagar, creo que en esta pared de aquí pondremos la tele más grande que jamás se ha visto. Sí, ahí podremos ver los vídeos de Nacho y Dagar. Llenaremos todo esto con los bloques de la pantalla y aquí abajo estarán todos los controles. Un botón y otro botón. ¿Alguna vez has visto una tele tan grande? Esto será nuestro propio cine. Nacho, que se te olvidaban los altavoces. Oh, si no, no podemos escuchar nada. Buena idea, Dagar. De hecho, será altavoz estéreo. Hay altavoces por todos lados. Nacho, tenemos que poner también un sillón para ver cómodos la televisión. Creo que este sillón será perfecto. Y, bueno, vamos a poner varios por si tenemos más invitados. Pondremos uno en este lado y otro sillón en este. Y en el centro, a lo mejor, una mesa por si nos apetece comer algo, ¿no? Sí, de hecho, voy a llenar la mesa de pizza. ¡Oh, cuánta comida! ¡Ah, nos va a encantar ver la tele! Y, bueno, una flor que nunca queda mal. También quiero colocar una mesa de billar. Yo creo que iría genial por aquí. ¡Wow! Aquí podemos jugar muchísimo. Y, ¿sabes qué? Lo último, también pondremos por aquí una especie de closet. Aquí podemos guardar cosas. Y un reloj. Es el típico reloj de salón que todo el mundo ve. Sí, así sabremos la hora siempre. Por último, voy a poner una Nintendo Switch por si nos apetece jugar a los videojuegos. Creo que el salón es súper divertido. Espera, Nacho, lo último. ¡Una Diana! ¡Wow! Podemos practicar con el arco incluso aquí. Este salón es genial. Lo tiene todo. Y, bueno, para llegar al salón hay aquí una sala de libros. Pero, bueno, la verdad es que a mí no me gusta nada leer. Nacho, a mí sí me gusta leer. Entrena la mente. Así que vamos a poner por aquí un sofá. Un sofá. Pero esta habitación es muy fea. Este color hay que quitarlo. Vamos a ponerlo del mejor color del mundo. El azul. Sí, tienes razón. El color rojo. El color azul es el... Pero, Jakar, ¿qué haces? ¿Por qué lo estás poniendo rojo? Para, para. El mejor color es el azul. Porque queda mucho mejor. Que no, que no. Para, para. Bueno, vamos a hacer una cosa. Mitad azul, mitad rojo. Vale, me parece bien. Creo que así está mucho mejor. Vamos a por la siguiente sala. Nacho, tengo mucha hambre. Pues, yo creo que la siguiente sala debería ser la cocina. Fíjate que ya está habilitada incluso. Los constructores no se han puesto suelo de cocina. Así que podemos hacerla aquí. Sí, es el sitio perfecto. Lo primero es colocar por aquí todos los armarios de la cocina. Con el grifo, que es muy importante. Sin grifo no podemos cocinar, Dagar. Aquí es donde cocinaremos. Colocaremos un horno de los buenos. Pero, ¿sabes qué? Encima del horno tendríamos que poner esto. Así el humo no saltará tanto. Sí, lo veo. Una idea genial. Al lado también vamos a colocar armarios arriba. Esta cocina está tomando forma. Pero, lo más importante. Necesitamos una mesa que esté justo aquí en el centro. Para poder sentarnos. O a cocinar. O a hacer todas nuestras cosas. Creo que así estaría perfecto. Wow, parece una cocina de lujo. Sí, pues solo faltaría llenar esto con herramientas. También hacen falta unos platos. Y lo más importante, una tostadora roja. ¡Tostadora! No, Dagar, en realidad eso no es lo más importante. Lo más importante es llenar la mesa de salmón crudo. No, Nacho, te prohíbo que pongas salmón crudo en esta casa. No, está bien. Pondremos por aquí un par de zanahorias, manzanas y otra mini encimera de color azul justo por aquí. ¡Ah, qué asco! ¿Cómo que de color azul? Mucho mejor así. No, Dagar, el color azul es mucho mejor. No me la vuelvas a cambiar. Bueno, vale, tú en ese lado y yo en este lado. ¡Ah, esta cocina está espectacular! Nacho, que se nos ha olvidado la nevera. Ahora sí está completa. No se te ocurra llenarla de salmón crudo. No, Dagar, no te preocupes. Bueno, yo voy a hacer la mesa del comedor. Como es una nevera, lo importante es que esté toda llena de salmón. Y lo más importante es que también hay que guardárselo en el congelador. Esto nos servirá para si se nos acaba este. Y creo que así estaría perfecto. ¡Wow! ¡Qué bien ha quedado la mesa del comedor! ¿Te gusta, Nacho? Está increíble. Esta mesa está genial. Aunque, ¿sabes qué? Creo que es mejor no poner mantel. Lo vamos a manchar. Ya, claro. Seguro que lo quitas porque es rojo. ¡Ya tenemos cocina! Y además, hay muchísimos al bombero, Dagar. ¡Wow! ¡Nacho, que te lo había prohibido! Sí, bueno, ¿qué importa? Vamos a por la siguiente habitación. Oh, está bien. En esta sala de aquí creo que lo mejor es hacer una hoguera para sentarnos con amigos. Así podremos hablar de nuestros secretos. Nacho, ¿tú tienes algún secreto? Eh, ¿secreto? No, yo creo que ya tú te los sabes todos. Y tú, Dagar, ¿qué secretos tienes? Porque tú a mí nunca me cuentas nada. Eh, no, yo no tengo ninguno. Sí, sí, algo he escuchado yo de una tal Amy. Ah, voy a cerrar esto aquí. Lo de Amy no, es mentira. No. Bueno, Dagar, eso me nos tendrás que explicar. Colocaremos también un piano por aquí. Esta será una de las salidas al campo. Y, Dagar, ¿ya estás tocando el piano? No, todavía no sé tocarlo. No importa, aprenderemos. Podremos por aquí unas cajitas. Y para finalizar, un poco de decoración verde. Esto siempre viene bien. Y ahora, ¿sabes qué? Dagar, nos toca construir lo mejor. ¿El qué, Nacho? ¡Nuestras habitaciones! ¡Uh, sí! Me pido las de arriba. Pero espera, Dagar, se nos olvida algo. ¿El qué, Nacho? Hay que hacerle una habitación a Lía por si viene aquí a vivir. Así que creo que esta habitación de abajo será la mejor para ella. Oh, tienes razón. Pero, Dagar, yo no sé hacer una habitación de niña. Tranquilo, Nacho. Es muy fácil. A Lía le gusta el color rosa. Oh, es cierto. Si ponemos el suelo rosa, creo que le va a gustar muchísimo. Vamos a cambiarlo absolutamente todo. Esto así y estaría listo. Lo primero que colocaré, Dagar, será la cama de Lía, que es prácticamente lo más importante. Así que esta será... Oh, está súper chuli, ¿verdad? Sí, me gusta mucho. Por aquí tendría que ir su escritorio. Sí, Lía siempre saca muy buenas notas. Creo que aquí podrá estudiar mucho mejor, ¿no? Sí, también tiene que tener una taquilla para guardar sus libros. Claro, y yo creo que para su ropa, ¿qué tal este armario de por aquí? Aquí puede colgar toda la ropa que quiera. Sí, aunque no sabía que a Lía también le gustaba el rojo. Y el azul, veo por aquí dos prendas azules. Pondré por aquí otra mesa con un poco de decoración, un flamenco. Y por aquí el despertador. ¡Wow! Está quedando increíble. Como a las chicas también les encantan los videojuegos, voy a poner aquí una consola. Sí, seguro que la usa muchísimo. Y esta zona está muy vacía, ¿qué le podemos poner? Aquí tienen que ir figuritas y juguetes. ¡Oh, juguetes! Creo que a Lía le gustan los trenes, así que voy a poner un tren por aquí. ¡Wow! ¡Va demasiado rápido! Y encima de la cama. No sé por qué, pero todas las chicas se ponen lucecitas, así que esto le encantará. ¡Wow! ¡A mí también me gustan! ¡Yo lo quiero en mi habitación! ¡Y yo! Aunque, Dagar, ¿sabes que no me está gustando nada? Los colores de las paredes. Este verde es muy feo. Sí, a mí tampoco me gusta nada. Creo que voy a poner toda la casa rosa. Creo que así quedará mucho mejor. ¡Wow! Pero, Nacho, ¿cómo que rosa? No querrás impresionar a Lía, ¿verdad? No, nada que ver. Ahora la casa está mucho más bonita. Y vamos, vamos a por nuestras habitaciones. ¡Me pido la más grande! Las habitaciones en el piso de arriba, déjame ver. Oh, esta es muy pequeña. Esta nada. ¡Ya lo sé! Para mí será esta habitación de aquí. Y además voy a tirar este muro para que sea el doble de grande. Mi habitación será esta de aquí, así que también tiraré el muro. Oh, tu habitación es muy chula también. Bueno, manos a la obra. A ver quién hace la habitación más guay de las dos. De todas formas, mi habitación creo que es bastante más grande que la de Dagar. Así que rápido empezaremos a hacer todo. Creo que lo primero que voy a hacer va a ser poner una cama gigante. Esta es una cama azul súper bonita. Es casi como la cama de un rey. Rodearemos todo esto con bloques azules. ¡Ay, qué chulo! Y también algo bastante importante. Vamos a poner por aquí un par de lámparas con glowstone. Justo de esta forma, esta piedra luminosa es súper chula. Déjame ver qué más puedo poner por aquí. Quizá una especie de vestidor gigante. Aquí tengo un montón de ropa. Y aquí es donde guardo los zapatos. También tengo muchos. Aunque algo me hace pensar que esta habitación no es lo suficientemente azul. Así que voy a ponerlo todo el suelo de este color. Alfombra azul por todos los lados. Justo así, de esta forma. Y ahora que lo veo. Esta pared queda muy fea. Creo que la voy a cambiar toda. No la aguanto. Solo faltaría unos retoques más por aquí. Y esto ya estaría mucho mejor. Ahora sí la habitación, la verdad. Esto lo taparíamos así. Y wow, ahora es una habitación azul. Bueno, hay que seguir poniendo alfombra por todos lados. La verdad que no entiendo por qué a mi amigo Dagar le gusta tanto el color rojo. Si está claro que es mucho más feo que el azul. Ah, ya se dará cuenta de que realmente este es el color más bonito. No puedo acabar mi habitación sin poner casi lo más importante que es un setup gamer. Ah, no puedo olvidarme de que soy youtuber. Así que pondré por aquí esta silla para poder jugar. Oh, ahora sí. Y lo más importante, la compu que también será blanca. En esta parte no habrá alfombra. Y aquí es donde podré jugar videojuegos. Pondré por aquí un par de carteles motivacionales. Y lo último, posters de mi película favorita, Batman. Aunque esta de aquí de la hamburguesa también me encanta. ¡Hamburguesa de queso! Y creo que mi habitación estaría lista. Déjame, yo creo que también es importante que por el pasillo ponga un poco de alfombra, ¿no? Para recibir bien a los invitados. Justo de esta forma. Y esto ya estaría. Dagar, Dagar, ¿cómo vas con tu habitación? Pues mira, creo que ha quedado genial. ¡Uh, es muy parecida a la mía, Dagar! ¡Está súper chula! Mira, por aquí tengo armarios con mi ropa. También tengo por aquí una cama. ¡Es una cama XXL! Sí, así duermo más cómodo. Luego tengo aquí mi zona gamer y también tengo mi zona de experimentos. Dagar, ya no puedes hacer más experimentos si no te cargarás la casa. ¡Oh, está bien! Tienes razón. ¡Ven, te voy a enseñar mi habitación! ¡Corre! Creo que te va a encantar. Está justo por aquí. Espera, Nacho. ¿Qué has hecho en el pasillo? ¿Cómo que he hecho en el pasillo? Pues la he puesto azul, igual que mi habitación. No, no es justo. El pasillo es una zona común. No debería de estar azul. Pero si debería de estar azul porque lo he puesto, Dagar, ya está azul, así queda bien, fíjate. No, tiene que ser rojo, mucho mejor, más bonito. Dagar, no tienes permiso para hacer eso. Yo lo puse antes, encima está aquí mi habitación. Para, para. Bueno, ¿sabes qué? Tenemos que colocar la mitad de un color y la mitad de otro. Bueno, eso me parece mejor, pero por favor, no toques mi zona. Vale, está bien. Bien, pues a partir de aquí será la zona roja. Ah, qué color más feo que siempre utilizas. Es mucho mejor el azul. ¿Qué? Pues si te parece tan feo, no podrás pisar la zona roja. ¿No podré pisarla? Pues está bien. Tú tampoco podrás pisar la zona azul. Vale, no me importa. A mí tampoco. El azul es el mejor color de todos. Así que suerte con tu zona azul, Dagar. Qué bien que puedo relajarme y jugar un poco en la PC. Ya era hora. Por fin, ahora todo queda de un color mucho más bonito. Espera, ¿qué? ¿Eh? ¿Por qué el muro está rojo? ¿Qué estás haciendo, Dagar? Disculpe, señor. Esto es la zona roja, así que el muro también tiene que ser rojo. ¿Cómo que también tiene que ser rojo? ¿Qué hace? Pare, pare, pare. No, 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 no. Sí, así quedará mucho mejor. No, Dagar, para. Esta es mi habitación. No la pongas roja. Para, para. Lo siento, Nacho. Esta es la zona roja. Yo tengo que hacerlo así. Oh, es verdad. Es que su zona es justo esa. Oh, ¿y yo cómo puedo tapar esto? No puedo taparlo de ninguna forma. Nada más, supongo que la única es llenar todo esto con cuadros. Vamos, vamos, vamos. Justo así, justo así. Mucho mejor así. Ya no veo ese color tan feo. Uh, a problemas graves, soluciones rápidas. Qué bien. Bueno, Dagar, disfruta de tu zona. La vida sí que se ve súper increíble. Ahora puedo descansar sin que Dagar me moleste. Aunque, hop, tengo hambre. Supongo que me tocará ir a la cocina a ver si encuentro un poco de salbón crudo. Eh, oye, no puedes pasar a la zona roja. ¿Cómo que no puedo pasar? Pero si quiero bajar a la cocina. Lo siento, pero la cocina está en la zona roja. Oh, es verdad. Está bien. Buscaré la forma de bajar, Dagar. Oh, qué rabia. No ha sido nada listo con eso. Aunque, espera, creo que tengo la idea perfecta. Si yo vengo por aquí y le cambio esto, ahora puedo bajar por las escaleras. Aunque, espera, Dagar, ¿qué es esto? ¿Por qué todo está rojo? Bueno, técnicamente he entrado dentro de mi zona, así que lo he convertido a rojo. Pero no puedes hacer eso. No me has preguntado. Eh, fuera de ahí. Tú tampoco me preguntaste. En el piso de arriba lo hiciste sin mi permiso. Ah, está bien. Pero al menos déjame hacer un camino hasta la cocina, ¿vale? ¿Qué haces, Nacho? Para, para, para. Pero, Dagar, de alguna manera tendré que llegar a la cocina. Déjame por aquí. Pero si has puesto también el salón rojo. ¿Pero cómo? ¿Y la cocina y todo? Pues claro, Nacho. Ay, ahora yo, ¿cómo se supone que puedo bajar aquí? ¿Sabes qué, Dagar? Esto no funciona nada. Creo que deberíamos de poner la mitad de casa de un color y la otra mitad de otro. Para que podamos hacer a todas las áreas. Mmm, tiene sentido. Parece bastante buena idea. Así que vamos a hacer mitad y mitad. Yo voy a poner el salón mitad azul. Creo que esto solucionará las cosas. Pero, Nacho, yo por ahí no puedo pasar. Por aquí es cierto. ¿Y aquí cómo lo hacemos? Supongo que... No sé, así. Pero yo tendré que saltar. ¡Ah! Sí, creo que será lo mejor. Bueno, puedes quedar a arreglar esto, esto por aquí. Y, oh, Dagar, ¿ahora cómo subimos las escaleras? ¡No se puede! Es verdad. Tengo que pasar por el color azul. ¡Ah! Esto no funciona, Dagar. Lo mejor es ponerlo todo azul. ¡No, no! Lo mejor es todo rojo. ¡Para ya, para ya! ¡Deja de cambiarme los colores! ¡Ah! ¿Sabes qué? Tengo una idea, Dagar. Solo tengo que seleccionar toda la casa y cambiar los colores. ¡Qué bien! Ahora todo es rojo. ¡Sí! Pero, Dagar, ese solo es un comando. No te preocupes porque ahora viene el próximo. ¿Qué próximo comando? Y con este comando, ¡pop! Toda la casa ahora es morada. ¿Morado? ¿Por qué morado? Bueno, técnicamente el morado es la fusión del rojo y el azul. Así que podremos caminar los dos por aquí. ¡Oh, esa es una gran idea, Nacho! ¡Me gusta mucho! ¡Podemos ir a todos los lados! ¡El problema está solucionado! Bueno, entonces, Dagar, ¿qué te parece el cambio? Dagar está ahí abajo, pero... ¿Qué está haciendo este chico? Dagar, Dagar, ¿te gusta que sea todo morado? ¡Sí, sí, sí! ¡Esta vez sí que va a salir! Dagar, ¿qué estás haciendo? Te dije que experimentos no. Nacho, dijiste que no en mi habitación. Y por eso los he traído todos al salón. Dagar, que no sigas con eso. Por culpa de eso, antes nos quedamos sin casa. ¿Y si pasa lo mismo? No, tú tranquilo, Nacho. No va a pasar lo mismo. Esta vez está saliendo genial. ¡Ah, no me fío nada, Dagar! ¡Quita esto! No quiero que sigas haciendo esto, ¿vale, Dagar? ¡Eh, que no, Nacho, no! Voy a hacer un descubrimiento científico y seremos millonarios. ¡Que no, Dagar! Ya verás que no. ¡Va a pasar lo mismo! ¡Si solamente hago esto, esto por aquí y ahora la palanca! ¡La palanca! ¡Oh, no, Dagar! Creo que esto es... ¡Noooo! ¡Te lo dije, Dagar! ¡Ven aquí, maldito! ¡Woo! ¡No! Para más aventuras de Nacho y Dagar, deja tu like y suscríbete. ¡Sí! En pantalla tienes los mejores vídeos del canal. Así que tienes que ir a verlos todos, todos, todos. ¡No te los pierdas! Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós!